hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo no tenemos temporada luna me parece pero esta vez veníamos con el batablitz el próximo desbloqueo y volvemos con la maestría de un de muestra publicidad de sus de la suzuki gs xr 750 y vamos en el desafío 8 tendríamos que hacer el desafío número 9 a ver qué nos va a hacer primero en cruzar la línea de meta vamos a la siguiente y tenemos una rango de 870 883 creo que tenemos actualmente sin embargo todas las carreras son como diferentes algo ligeramente distintas una de otras así que es es normal que no siempre salgan las cosas relativamente bien vamos a la indres una pista bastante interesante por la cantidad de saltos que tiene y una cantidad de recovecos también en la vía tenemos es una generación más o menos igual así que la diferencia no se va a notar demasiado sin embargo vamos a intentar conseguir una más reciente me hace falta una 460 creo que está bien una 460 una 560 o una 550 dependiendo si hay o no hay lo que tiene que no están tan 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 solicitadas están muy solicitadas entonces están escasas listo vuelve el ángel muy bien y vamos a tomar esta color para acá que nos beneficiara bastante pues llega de primeros a la meta creo que está relativamente fácil esta carrera aparentemente yo no me confiaría realmente pero nunca se sabe nunca 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 se sabe entonces wow y si señor listo vamos por la derecha que es el camino más corto que yo sé que nos puede servir el sitio más de la izquierda nos dejamos un poquito más y no podríamos hacer esto y la cogimos muy mal pero mucho tiempo en el aire siete minutos siete segundos en el aire es bastante listo intermedia perfecta muy bien recargamos el contramor morado que es el sobre alimentado y cruzamos acá sin ningún tipo de accidentes y hemos ganado una vez más una carrera desafío completado me encantaría poder encontrar alguna cajita para poder modificar la moto listo ok ya habiendo doblado los créditos en esta ocasión seguimos hacia adelante si desbloqueamos la siguiente carrera ponemos las siguientes dos vamos a reclamar dos mil trescientos discreditos ok tres mil quinientos hacemos una tarea adicional vamos a ir al tunic aquí podemos hacerle doce mil nueve mil no no la mejor opción creo yo y ya lo tenemos en rango completo necesitamos conseguir doce mil para hacer la siguiente carrera uita tenemos una cantidad de retos por delante no se permiten accidentes es el rango ocho mil ochocientos ochenta y cinco a ver kit de tuning muy bien infestado usa el nitro ilimitado para cazar al resto de los corredores y pasar la infección a otro y así ganar algo de tiempo hay verdad que estamos en infección con carrera vamos a ver esto tengo una silla que tiene una gran cantidad de veloz ay no es como feo no me gusta que se peguen en la parte de abajo o sea como deslizando poco a poco hasta que llegan al final estéticamente listo bueno nos quedamos sin nitro eso no es bueno especialmente llegando a la primera parte de la carrera pero es chevere coger una rampa y y tomamos esta botiguita esta botiguita no alcanzamos a tomar pero creo que cogimos la vía que más larga bueno aceptemos el alimentado a ver pero los alcanzamos y seguimos en la primera posición lo cual es genial supermente genial le echemos estos momentos para avanzar lo más rápido que se pueda no alcance a cogerle el sobrealimentado pero vamos bien maestría 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 vamos por acá este es más corto acá está la la el transbordador espacial creo que francia nunca tuvo un 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 no de con per y el transportador espacial, el programa de transportadores espaciales que también se dejaron a un lado por tema de costos, se supone que la idea de ese tipo de vehículos era ahorrar costos, pero al final se haría más caro. Bueno, hoy han hablado de transportadores espaciales y esas cosas, vamos a continuar con las carreras, vamos a reclamar primero, la recompensa, un permiso, que bien, 2660 créditos, eso nos permite tener un poco mayor de espacio, por decirlo así, en la capacidad de la otra, no me acuerdo, ahora se me olvidó. Entonces vamos a tener que usar las fichas para subir, para mejorar el vehículo, creo que la mejor opción es el nitro, vamos a ver, no nos alcanza, 115, pues nos quedamos sin fichas, y quedamos todavía por debajo, muy muy por debajo, vamos a buscar fichas, o por lo menos lo vamos a dejar hasta ahí, hasta la siguiente caja aleatoria, uy, venga a ver, buscar tuning, vamos a buscar inventario, tu espacio está lleno, no podemos abrir todas, no podemos abrir ni una sola, necesitar 250 permisos para alcanzar, bueno, vamos a hacer una cosa, como estamos en maestrías, vamos a ir, más opciones de carrera, maestría, y ya hemos hecho el Kali Galak ATS, que se que quedó bastante abandonado por un tiempo, pero necesitemos una carrera disponible para jugar, entonces vamos a ir con esta carrera, de este juego, no había gastado tantas fichas, pero bueno, ya las gaste, normalmente las fichas las he usado para decir, una cosa en especial, entonces vamos a Barcelona, le pasamos de dos ruedas a cuatro ruedas, hace rato que no hubo con el Kali Galak ATS, que no lo tenía bastante abandonado, listo, entonces, tenemos estos, buena forma, oiga, fíjalo conmigo, soy el rey de la colina, tenemos, en la primera parte, derribado una gran cantidad de adversarios en nuestra carrera, y podemos ir tranquilamente, por la vida, a nuestras anchas, podemos ir sin ningún inconveniente, no nos estrellemos, si no nos estresemos, sigamos hacia adelante, esquivamos vehículos por acá, y todo suena bastante tranquilo, recogamos este, esto ya es curva a la izquierda, podemos complicar un poco, si no se toma habla en este momento, y si no saben también, a ver, la diferencia entre un carro son evidentes, ahora vamos a tomar, la que me gusta con el barco, ¡Wajaja! ¡El helicóptero! ¡Ay, no! Bueno, por una vez, seguimos en primera posición, lo cual es buenísimo, 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 vamos a estar curva, vamos por la playa, de paseo, por la playa, relajados, tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente, y ahora, se supone que estoy perdiendo la carrera, pero no, creyeron y estaban equivocados, que yo iba a perder la carrera, a ver, a ver, a ver, si lo puedo hacer alcanzar, vamos, 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 listo, creo que perdimos la carrera acá, me parece, efectivamente, efectivamente, vamos a intentarlo de nuevo, si nos da tiempo, bueno, ya hemos terminado la carrera, efectivamente, hemos llegado de séptima, ¡Séptima generación! ¡Ay! Ya llegamos a la octava, eso dicen por ahí, a ver, a ver, a ver, siguiente, vamos a darle a jugar de nuevo, vamos a repetir carrera, lo cual es chévere, no vamos a usar potenciadores, porque realmente no lo necesitamos, sino hacer una carrera realmente divertida, y antecedente, aunque no tiene ningún sentido, esa última palabra que dije, pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, unas playas de Barcelona, bueno, últimamente se hablaba mucho de eso, pero no voy a referir el tema, no es mi tarea, no es mi trabajo, no está explicado en este tema, este carácter, listo, estamos en primera posición, de nuevo, hay que tomar la izquierda de la derecha, y hacemos un helicóptero, y avanzamos como si no hubiera un mañana, peor que taxi, vamos a ver que ya va, ¿tas? listo, vamos, primera posición, y Nitro, alguna vez alguien me preguntó, ¿qué diferencia había? ¿cuál era mejor este? ¿el Alphal 8 o el X-Trip? pues, para mí son dos juegos completamente distintos, enfocados en, no está en todo terreno, este es map de calle, vehículos de calle, motos de carreras, si usted mira, incluso ahora las motos, son motos de pista, en cambio, pues, deberían agregar motos de todo terreno, en Asphalt X-Trip, yo digo, es una opinión personal, a ver, está bien, digo, sigamos, en primera posición, y destruimos toda cantidad de cositas, que vamos acá, si no, acá perdemos la carrera, tomamos esta, en vez de la otra, y, sigamos avanzando, como, como si, se fuera a acabar el día, el día no va a acabar, pero, bueno, acá sí, lo echamos, y recargamos Nitro, y hacemos las cosas muy bien, y llegamos aquí, en primera posición, listo, desafío completado, muy bien, ahí sí, está pensando en traer, las maestrías del Asphalt X-Trip, me parece, sería algo interesante, sin embargo, hay que darle como un tiempito, a ver, reclamar, siguiente, así que tú, ni le podemos hacer este vehículo, 10.000, velocidad máxima, con Nitro, velocidad máxima, lo puede sacar bastante bien, pero nos faltaría todavía más, aquí Pro, ahí tenía para ponerle, el, el diamante, sé que le pasa, 2.000, ahora toca hacer otra carrera, para agregarme más, a ver, pasamos, a jugar una última carrera, por el día de hoy, 770 puntos, un solo vehículo, no te vale, presumen de garaje, en el nuevo modo, de relevo, el de relevo, ya creo que alguna vez, subí un video de relevos, creo que no fue, en unas viene, en otras no también, pero está bastante interesante, o si, no me acuerdo, en realidad, no me acuerdo, si se acuerdan, si alguien se acuerda, ha visto el video, por ahí, por favor, comenté, que la verdad, no me falta, listo, de arribo, otro de arribo, otro de arribo, y otro, otro, y nos faltó, el último, el primero, listo, vamos, en primera posición, sin ningún tipo de problema, me siguen por acá, pero nunca podrán alcanzarme, guau, 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 listo, ya, sin risa macabra, a ver, tenemos, esta posición, creo que esta, la, se supone que la represa, juguera, en Estados Unidos, en un nivel, la que le da, energía, a la famosa, a las becas, eso es lo que dice, entonces, que últimamente, hace poco estuvo, en noticias, listo, con el tema, que ustedes ya saben, no voy a dejar, que me parece, que es algo, eh, es una persona, mentalmente inestable, uy, cae mi estrella, a ver, ya vamos a llegar, a la rampa, una rampa, rampax, a ver, cogemos, un tonel, tonel, dos, tres, creo que acá, no vamos a hacer tres, sin ningún inconveniente, hagamos otros, tres, uno, dos, y cuatro, muy bien, hagamos otros, otro, otro, no alcanzamos estos, uno, uno más, y va muy suave, tomamos estos, unitos por acá, y estamos, un accidente, a lo que se pueda, a lo que se mueva, tratemos de evitarlos, a ver, tomamos este por acá, uy, no, ah, me cansé a tocar, pero bueno, nos salió bastante barata, y ganamos, dos minutos al, vamos, bueno, para el momento, nos vamos a dar hasta ahí, espero que los hayan disfrutado, este, momento especial, este juego, tan hermoso, de vehículos, increíbles, si les gustó, por favor, denle una manito arriba, es importante para mí, se lo pido, a veces no lo pido, pero sí, por lo general, es iré, pero digo, si les gustó, es como, para recordarles, tanto a los que están, como a los que no están todavía, entonces, eh, espero que les haya gustado, realmente, ah, si no perteneces, a esta comunidad, si es la primera vez que ves este video, te puedes suscribir en la parte de abajo, y activar las notificaciones, para que YouTube, les diga, en qué momento, está disponible un nuevo video, entonces, eh, vamos a aprovechar, y ponemos el kit pro, aquí, y tienes el nivel más alto, de kit pro, listo, nos falta unas llantas, nivel de, y creo que estaríamos, a tope, nos falta, dos ruedas, dos ruedas, estamos bien, y pues, la próxima, seguimos con, no solo que es el desafío del Cadillac, sino con el de la moto, así, vamos como equilibrando las cosas, en un solo video, nos vemos, en la próxima oportunidad, eh, y no más, así que, me despido, hasta luego, nos vemos, y chao, 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 chao,